¿Sabes cuál es la mayor puta de idealizar a las personas? Que por nuestra culpa y solo nuestra, la hostia que nos damos es mayor a la que podría haber sido. Vemos a alguien, nos creamos demasiadas expectativas, le vemos superior, mejor que nosotros. ¿Cómo podría yo conquistar a alguien así? ¿Cómo podría fijarse en mí? Montamos pedestales a los que no tendríamos que subirnos si nuestros ojos se fijaran bien y no hablas el ímpeto y la impaciencia. El problema de idealizar a alguien es que nos volvemos pequeñitos, ocultos, solo tenemos vida para ellos, para conquistarles, agradarles, y cuando lo conseguimos, el ego se sube como nunca cuando en realidad debería estar en la cima él solo. Cuando idealizas a alguien, lo vuelves irreal, y es solo nuestra culpa y solo nuestra que al final no cumple las expectativas que nos hemos creado y que solo están en nuestra cabeza. Luego nos quejamos con eso de, no era como creía que era, pero es que nunca te lo prometió, ni te vendió que era un dios, que nunca más te ibas a encontrar. El problema de idealizar a alguien que no somos nosotros, es que al final nos olvidamos de nosotros.